¡Gracias! 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 Pensé que había un dust por ahí En Boromain rotación Y Aquino por fin hace presencia Me llevo a alguien si me muero Lo consigue, al menos No sé si el Invoker fue el que se acreditó la baja Bueno, el Latin se termina acreditando la baja No han cometido errores hasta el momento A mi parecer y están aprovechando que tienen muy buena ventaja en este momento. Seguirla tiene la Bessel y es imposible tratar de aguantar el daño brutal. Se mostrará Nike porque tiene el Flaming Lazo a quien va a lanzarle la última y creo que a Kitrak va a esperar a Andalor por fin, hace presencia muere la abuelita y quien sería la siguiente baja, Seguirla aunque no, no se va a atrever Nike hacia el mid game en donde puedan pelear desde tu batu, obviamente. Hay un smoke ojo, viene el Flaming Lazo sobre Kitrak, linda la reacción y la daga se va a sacrificar para conseguir la kill a unas 5 otras opciones. Seguirla y que no se instaba al concoction, llegaba desde otra parte del mapa con ese fansgate y ven expri y todo toda esta buena pelea que acaba de tomar el equipo de Kui. Es bastante difícil y por eso necesita la Manta Style y hablando de Arquivista, no, lo van a encontrar al pobre de Kotaro, Drin Kul se corta inmediatamente a Chevy Carrick aquí vamos a la regeneración, llegarán los compañeros a tiempo de momento, no, Lorquita un paraguas es demasiado el casivo que ingresa, Flaming Lazo lo soltábamos pero Yopak permanece con vida y es que incluso hay pipa para mitigar el daño tres encargados de ir encima de Slates, pero con el slow no había manera de escapar U intenta resguardarse alrededor de los árboles, no conseguirá la huida porque son cuatro héroes los que tenía por encima y también son cuatro los caídos de Kui. Uf, con lo justo, escucho Flaming Lazo traen para atrás al CK, se estaban hablando se estaban comunicando, no estoy seguro a ver si termina resumiendo que linda la reacción de Nike pero Plakaz mucho más inteligente se baja con el Relity Rift le quitan la inmortalidad la batalla va a continuar el ataque complicado lo van a asesinar 47 segundos fuera Plakaz se va a plantar venga me prendida Nike intenta kitearlo no puede hacer nada el Jaquino, el dragón de dos cabezas que está rodeado completamente Pangol y en un tanque se enfrenta casi todo el equipo de Kui va a seguir con la presión Illich no aguanta nada ya son tres menos en el equipo de Kui tipeitos van, tipeitos vienen y ahora le sabe mejor al equipo de Shopify tenemos que ir en este momento porque está a punto de retroceder pero no, sucede así cuidado, un stop de concussion se acaba de afectar el mismo con el Stunt Kota no tiene que correr ahora tal vez no porque llega la compañía llega el invoker a dar soporte a su compañero Flaming Lazo lo trapamos a Pacaz en la huida comenzamos a cargar el stop de concussion pero está con el efectador que de igual manera se va a reflejar el Stunt sobre Pacaz lo quieren sacar la galletita no lo va a conseguir la macro pira y ahora sí esto es lo bueno para Kui ya se acaba de morir Pacaz comenzamos a canalizar los Mortimer Kisses pero de momento neutralizado por el Lord y Don't Malevolent ojo porque sigue creando su total de concussion pero ya no hay de momento Chemika Recha así que no puede asediar demasiado Kota pero sigue impliquiendo demasiado castigo y Opak porque Rolling Thunder de parte de Cyberlight también acompañaba demasiado y ellos tienen mecanismos para poder prevenir el daño por el efecto de la pipa si bien esta muerte Pacaz todos los chicos de Shopping Fire Revision se plantan a ver si es más rápido con los dos con el Fleming Glass o no, no lo es Nike tiene que rodear Nike tiene que dar la vuelta y Opak suétero y Lusorior se está quemando por la reina que es un Sostre que desciende de los cielos castiga a los males y matan a Yopax aunque no fue el Sostre el que lo mató viene ahí la presión manda las ilusiones las grebas del guardián que salvan el invoker no, no no pueden dejarlo con vida Minos ya no tiene la BKB no, recién la acaba de utilizar se marcha no quiere enfrentarse este Chaos Knight Midlaner por Midlaner continúa la presión Saber Light ha sido lo que quiere Mega Kill y todos están en un callejón sin salida van a atropellar a Yachiro Pacaz en una doble baja continuamos con la búsqueda Saber Light que ahí encontrará el señor Illich pero este se logra marcharlo va a seguir lindo el pitamal y para retenerlo se va para atrás los sobrevivientes del equipo de Kuyes de la serie los dos han utilizado el smoke se van a encontrar aunque está ciegas Kuyes está ciegas no venga nadie se da cuenta rápido el Puck trinco el triple que linda la combinación combo fantasía Ice Pat ganamos tiempo la prueba del guardián también que linda la reacción del señor miro que atroja llama aturdía a tres jugadores y el siguiente va a ser Skengon que ya no tiene BKB pero se derrite en sus compañeros ahora trata de marcharse Kitrak que le comparte unos besitos por aquí por allá otra vez la presión casi un Team Wipe Illich que se tuvo que marchar ¿saben contar? no cuenten conmigo muchachos ya sabes ya sabes es la suerte van a encontrarse aquí Kitrak Flaming lazo algo es algo la abuelita pero responde Jopaj lindo el Ice Pat la cadena de control pero el Iron Disque termina mitigando todo se mete aquí el Chaos Knight mata al Yakiro podría forzar el buyback Andalor queda mal parado pero hay control cortesía del invoker por fin muere Kitrak al menos algo de ventaja para la gente de Kuyes este no tiene buyback pero Yakiro no quiere volver no aguanta nada el pobre del Underlord y lo derriten en un abrir y cerrar de ojos el ejército el ejército de ilusiones se va acercando hacia la zona de medio Barrack expuesta la última para los Megacrips Swashbuckle que aturde aquí a Minos tiene que quitarse de encima el efecto con la Mante Style y MP protegiendo pero otra vez para acá se mete con total confianza se activa la BKB sale de la zona de peligro besito de Mortimer Flaming Lazo lo va a traer para atrás y a ver si esta es buena por fin para la gente de Kuyes golpeando presionando intentando matarlo no lo consiguen no pasa nada le va a dar la vuelta demasiado fuerte Pacaz va a lograr marcharse un ice patista y todo no logran acabar con el carry otra vez condicionado pero ya está Kuyes lo va a aceptar GG lanzado al equipo de Shopify Rebellion está a un pasito de avanzar a la siguiente ronda contundencia en este primer mapita Kuyes tendrá que reestructurar todo el draft la ejecución para ver si es que fuerzan al menos el Desider buena victoria Fenix no un ranger también te decía que me dijiste que sí un ranger de bandas tiene mucho HP lo podrían perseguir o no quiere comprometer Amazon inferior sigue matallando Kostaro un golpe crítico sale no parte a la mitad al pobre Juggernaut segunda caída favor de Jopi Ferri creo que es necesario porque su equipo tiene que ya tener presencia desde el midgame Illich no quiere pelear pero Jopak llega bien es imposible ganar este trade aunque llegue Slatems acaba con Slido Fist ojo podría ser buena power shot y ganando un poquito más de tiempo aunque no tiene visiones Slatems se queda mal parado con la velocidad en movimiento pero no lo consigue mientras tanto son en superior también batallan Illich de daño prácticamente la galleta tan solo era defensiva sigue proponiendo la ofensiva en este caso los chicos de Chopify no hay nada de maná para Nike evita el power shot al menos pero el tornado va a tomar como víctima letal Ascendant Fire al descender pierde la vida y Jopak consigue un dominante Illich va a llegar a medio se va a mostrar coloca a la arena lo revelan instantáneamente ahora si condicionado la macro pira no se esperaba esto el equipo de Fuyes Illich quiere tratar de salir de ahí pero ya es imposible falta daño Felix también se acomoda Esquem lo estaba esperando Cyberlike lo estaba esperando lo va a alcanzar lanza la nova intentando ganar un poquito más de tiempo tiene que huir la gente de Chopify reviene la cadena es bastante bonita aunque los limpia Cyberlike los logra liberar de esta situación complicada al menos se muere el Svel se regenera Slatems la galleta está bien colocada Slide of Feet donde está Yagrant que va a buscar su siguiente víctima el señor Illich que se quiere plantar Felix logra tener un buen posicionamiento por fin los besitos de Mortimer a ver si Slatems consigue el Slide of Feet tiene el rango no pasa nada pobre Nike está muy condicionado también el Yagrant que creo que se marchó instantáneamente de esta parte un poco liderar lo que dice este Spout cuidado con ellos y de nuevo va a lograr efectuar Iceman también lo sacamos del efecto de peligro pero ojo porque Cyberlike es muy complicado de matar pero los dos al menos intentaban buscar enfocar a por el mismo Kotaro tiene que comenzar a huir tirando al menos con el Bay Fury pero Pakas no lo va a perdonar lo va a perseguir hasta la muerte el Focus Fire sigue generando mucho castigo bajo Kotaro la Supernova va a llegar pero es un poco tarde y es que cuenta con la BKB pero en esta ocasión él para sí llegar a huir y evitar con el TP a ver si Slaton tiene la misma suerte segunda carga de Feier Rema que comprometía ya no le resta más y no hay manera de que pueda replegarse evita el efecto de Glymdir las caderas también lo sueltan al final el Tornado si va a llegar a conectar el Ice Wall no lo va a ralentizar y tan solo resta la carga de Feier Rema pero el Shackle el Shot sobre el Krip hace de que Pakas saque los tres Illich tiene que correr para que no le quiten todo el mana Slatems que se siente confiado por ahora Pakas que quiere buscar a una siguiente víctima recuerda que hay Nova recuerda que hay todo lo van a agarrar no lo van a salvar mala decisión por parte de Illich deja pasar el backup inmediatamente pinta tanto Slatems está comiendo un montón de daño se repliega por aquí y Agarnas no alcanza su siguiente objetivo la abuelita se queda en el High Ground el señor Wu que quiere lanzar el Ultimate pero lo van a perseguir como juega el equipo de Shopify Rebellion ganando todo el tiempo del mundo de control magnífico de Saber Like a ver si es buena todo el mundo aguantándolo Minos que tiene que empezar a girar se va a teletransportar todo mal todo mal todo mal para el equipo de Kuyes ya con esto el equipo de Shopify gana una ventaja sustancial y aquí todo mérito del equipo de Norteamérica no tiene tanta mana linda la reacción hay unas puertas para sacarle de ahí Galletita tiene BKB trata de salir de esta zona BKB para Pakas viene aquí el Swipe Slash se puede morir que lindo que linda terminó siendo esa Galletita no tiene la BKB Saber la quiere pelear lo de tu a tu Félix se va a ir al piso viene el Andelezo derrita a todo el mundo aunque logra no aguantar y le une Scepter quien lanzó ese 1 igual 7 que puede golpearlo el Sturge fue bastante bueno Jopak trata de retroceder lo que acaba de hacer Illich la presión es bastante buena lanza en Sight of Vice está complicado Tornado Cuádruple a ver si llega el Borroswag donde está la arena lo quieren agarrar el Kota va a llegar la daga y Jopak se salva de milagro tengan su refugio los chicos de Kuyes ojo llegaba la Sight of Vice nada más pero la conexión se balanza por delante llega la Glimpner a interceptar el paso la Ispat no logra impactar de llero el Streaten se ha esforzado a activar la BKB ya utilizó el Focus Fire también Pakas del otro lado lo termina encontrado llega el Shock and Shot en conjunto con la Glimpner tiene Vibe para reincorporarse pero lo hará lo buscará y es que en realidad todo Kuyes estaba entretenido por este Brewmaster lo quieren agarrar por la espalda llega la Sight of Vice sorprendiendo al Freak la Galleta no le da tiempo para saltar la Supernova llega el Lombestat pero directamente dividirse en todo el daño sobre el SP nada más se lo traga vivo pero Pakas ahora le puede plantar la vuelta ya que tiene el MKB no hay manera de que se salve Kotaro quizás si lo termina al final de cuentas el Freak condicionando demasiado va a morir y perder la vida ya ganó también se incorpora Embar Espirit al final termina llegando pero ya es demasiado tarde muy bajo de HP a ver si puede correr no va a conseguir el Icepat lo condicionaba y otro caído más a la lista se le acaba el sueño a Kuyes Maverick a ver que más puede ofrecer Kuyes es todo medio es todo medio no importa nada Pakas tiene Focus Fire quien es la siguiente víctima y no es que está esperando el momento pero no tiene a su Sand King hay fortificación aún cae la segunda torre en el 4 Trono expuesto y es todo medio el juego se va a acabar aquí Focus Fire dos segundos para que rive este Sand King donde está Jaguar viene la Nova también empiezan a presionar empiezan a sacrificarse el vino que no puede buscar ninguna víctima y esta se va a acabar aquí un poquito más de daño sobre el trono y el equipo de Choppy Fire Rebellion avanza la siguiente ronda deja en zona de eliminación al equipo de Kuyes que tendrá que definirlo en la última chance que tendrán hola chicos como estamos acá con Pacaz Pacaz que tal clasificado que tal como estas bien 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 de clasificar en la siguiente etapa bueno han perdido la única serie contra Team Liquid como va a ser esa revancha luego cuando se vuelvan a enfrentar en grupos o sea perdimos porque tuve una mala intimización y simplemente vamos a ver el replay o sea bueno ya vimos el replay y vimos nuestros errores simplemente lo haremos mejor a la siguiente para poder ganarles ¿cómo así entraste a Chopify? eso fue una sorpresa te lo enfermaste y ahora sí a Artisi no solamente Bulba me habló porque había perdido creo que no sé qué coales con Boom y bueno simplemente me habló y me dijo para jugar ¿no? y yo ¿él es la mente maestra detrás de Chopify? o sea realmente creo que la comunidad muchos comentarios que son medio polémicos sobre las performas de Bulba ahora que estás más cerca en el equipo ¿qué opinas de él? o sea ¿cuál es su rol? en el draft en el equipo ajá bueno es un buen coach o sea creo que es como un líder porque nos dice hay que comer a esta hora todos juntos de ahí nos muestra el replay a todos juntos y también nos dice cosas individuales a cada uno ¿sí? ¿qué tal la comunicación? ¿estás con Severlight que es un personaje es que jugadores así bastante experimentados ¿qué? es divertido porque Sever es muy espontáneo muy divertido Jopax también es divertido y es chévere acá vamos con las preguntas del panel Buenas tardes para acá felicidades por tu victoria mi pregunta es ¿qué expectativas tenía antes del juego y qué sientes tú que pudieron haber hecho mejor para acabar la serie un poco más limpia diría yo ¿no? sin tantos no sé creo que juntarnos un poco antes o sea tuvimos la oportunidad o sea tuvimos la ventaja porque ganamos las tres líneas creo y simplemente creo que era juntarnos un poco antes tomar ciertas torres y nada eso eso más que todo ahí está Tío Bol tu pregunta por favor bueno acá le voy a le voy a robar la pregunta a Falco porque creo que se quería hacer primero saludos a Pacaz y felicitaciones por la clasificación el tema del tabú del idioma que tanto se hablaba Pacaz ahora viviéndolo en carne propia con el equipo de Shopify ¿crees que complicaciones para poder tener esta comunicación como muchos creen de que tal vez no puedas hablar el inglés tan fluido con tu equipo o solamente se basan en calls simples ¿no? calls sencillas bueno solamente digo cosas puntuales sobre mi rol que es lo que voy a jugar y todo eso porque es que habla bastante la verdad para el equipo y nada es tranquilo ahí lo está mi estimado Falco Style ¿cuál es tu pregunta? hola Paquitas aquí después nuevamente verte ahí felicidades por pasar ahí a la segunda a la siguiente ronda ¿no? de este gran torneo y pues yo que siempre te he estado molestando ahí siempre ahí habrás visto los videos de que cuando salías del país cuando salías de nuestra región por el gran skill que tienes quiero que me cuentes ¿cuál es la gran diferencia que ahora notas de un equipo extranjero? porque muchos con un equipo con un equipo de nuestra región hay mucha diferencia la verdad no sé qué decir o sea suéltate 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 o sea en Shopify todos se esfuerzan y todos dan todo ¿me entiendes? y siempre hablamos de Dota y todo eso y nada es muy diferente la verdad ahí está ya lo escuchamos y ahora mi estimado Pacas que vas a jugar con tu gente ¿cómo te vas a encontrar acá con todo tu público que se siente jugar un evento aquí en Lima? bueno me siento bien porque voy a ver al público y a toda la gente en el evento saluditos para la gente que te sigue para tus fans y cerramos la entrevista chicos un saludo para todos los que me apoyan y nada que apoyen a Shopify listo gracias chicos nos vemos en la siguiente 3 3 ajá 2 2 3 3 3 3 2 3 3